Vamos a ver cómo se desarrolló el torneo de pesca del Marlin en la Costa del Sol. El lunes por la noche concluyó la vigésimo octava edición del torneo de pesca del Marlin en la Costa del Sol. Después de tres días de competencia, el evento ha cumplido con las expectativas. Pues lo calificamos de todo un éxito, es el evento más grande que hemos tenido hasta la fecha. Se ha incorporado a la dirección nueva de este evento mi hijo Marco Antonio Sabla Jr. y él está liderando el evento gracias al apoyo que hemos tenido de la empresa privada. Como ustedes lo pueden apreciar, es un día lunes y teníamos alrededor de 550 personas el día de hoy aquí disfrutando de la clasura del evento. Hemos tenido la presencia de alrededor de 10 a 12 embarcaciones internacionales. Eso ha sido un récord para el país. Nunca se había logrado contar con la presencia de tantas embarcaciones de afuera. Se ha tenido un número increíble de liberaciones de Pepela y de Marlin este año. Se han roto muchos récords y creemos que todo esto va a ayudar a que el torneo siga creciendo de aquí en adelante. En la categoría Fun Fish fue la embarcación Spin Drift la que se quedó con el primer lugar al acumular 349 puntos. Mientras que en la categoría Bill Fish la embarcación Rumba se agenció un vehículo del año. Muy feliz, se nos dio la última hora, faltaban 20 minutos para levantar líneas y tuvimos una mancha de Spires y encontramos del Spires y agarramos en la tuba y gracias a Dios. Muy emocionante y agradecido con Dios porque tuvimos la suerte necesaria para poderlo ganar. La verdad que un gran torneo, una excelente organización y tuvimos una buena competencia. Vinieron gente de Guatemala, de Estados Unidos, de todas partes de Centroamérica y la verdad que tuvimos una gran suerte. Estuvo bien competido. El primer día, gracias a Dios, nos fue súper bien y logramos sacar una gran ventaja. El segundo día logramos mantener esa ventaja. Ahora no nos fue tan bien, pero gracias a esos primeros dos días que tuvimos, logramos mantener el podio y quedar en primer lugar. El premio mayor, una camioneta del año, se lo llevó la embarcación guatemalteca Yen al quedarse con el primer lugar de la categoría Liberación de Marlin al sumar 1.050 puntos. Por ser mi segunda vez de participar en el torneo, el año pasado me llevé al tercer lugar y hoy íbamos por el primer lugar y se cumplieron las expectativas que nos habíamos trazado. Así como dijimos el año pasado, es la primera vez, nos vemos el otro año y hoy que ganamos el primero, nos vemos el otro año para ver si lo logramos. Y espero que siga mejorando para llegar y atraer más turismo y otros participantes al país. 26 embarcaciones de diferentes países como Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y nuestro país fueron las que compitieron en esta edición que se llevó a cabo en la Costa del Sol, que también contó con la participación de 30 jueces internacionales. Y es de esta manera que ha finalizado la vigesimo octava edición del torneo de pesca internacional del Marlin en la Costa del Sol. Y es a partir de este momento que ya piensan en la edición del año 2023. Para la polémica, William Cuellar.